Hay algo en que ucranianos y rusos llevan la delantera occidente, es el descubrimiento del poder curativo de la oración y cómo funciona. Probablemente porque en esa parte del mundo las universidades han sido menos tomadas por el ateísmo militante que reprime agresivamente siquiera pensar en la importancia de la fe actuando sobre el mundo físico. Porque es parte del lenguaje políticamente correcto de las universidades de occidente la intolerancia a los fenómenos religiosos y un materialismo a prueba de todo argumento. Aquí hablaremos sobre qué han descubierto científicos ucranianos y rusos sobre ese poder de la oración, cómo es que funciona y cómo la podemos aplicar a nuestras vidas tanto para curar como para prevenir enfermedades. Algo especialmente importante para familiares de personas que están pasando por un quebranto de salud que deberían hablarles de estos hallazgos científicos. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este vídeo encontrarán los links al texto de lo que hablamos aquí, a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram. Y te recomendamos suscribirte a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos porque ofrecemos materiales exclusivos y de alta calidad que no podrás encontrar en otro lado. Ahora, la oración debería ser el centro de la vida de quien aspira a obtener gracias de Dios. Porque vivimos en un mundo diseñado por Dios y él puede hacer lo que quiera. Y en ese sentido ha dotado a la oración de un poder especial para sanar. Pero no a las palabras dichas con la boca. La mejora de la salud mental y física de una persona no depende de las palabras, incluso si se pronuncian con cuidado, sino sólo de la gracia de Dios que puede saber la fe del orante. Pero además, ¿cómo podría Dios que es santo no santificar y dar gracias a los que conversan sinceramente con él a través de la oración? Científicos ucranianos y rusos lo han investigado. Se sabe que después de la oración y los cantos de la iglesia, una persona siente paz y alivio espiritual. ¿Pero qué sucede a nivel físico? En particular con nuestro fluido principal, la sangre. El médico ucraniano Dr. Mikhail Lazoryk lo ha investigado. Tomó un grupo de personas de diferentes sexos, niveles de educación, nivel económico, profesiones que padecían diversas enfermedades. Había arteriosclerosis, hepatitis B, reumatismo. Y antes del experimento tomó y analizó sangre capilar y venosa. Luego el sujeto o su acompañante recitó oraciones durante 15 a 20 minutos. Padre nuestro, credo, etc. Y posteriormente realizó nuevamente el análisis de sangre venosa y capilar y encontró que la sangre se había vuelto diferente a nivel celular. En todos los casos, la agresividad de la infección e inflamación en el cuerpo disminuyó significativamente, hasta seis veces menos, especialmente cuando se trataba de la fase aguda de la enfermedad. Por otro lado, un ruso, el Dr. Valery Slessin, jefe del Laboratorio de Neuropsicofisiología del Instituto Psiconeurológico Beretebeck de San Petersburgo, ha descubierto en sus investigaciones también que la oración es un poderoso remedio. Porque no solo regula los procesos en el organismo humano, sino que también restaura la estructura dañada en la conciencia. Slessin midió la fuerza de la oración. Grabó electroencefalogramas de monjes rezando y pudo ver el fenómeno inusual de la completa desconexión de su corteza cerebral. La corteza cerebral se desconectaba con la oración y vio que la percepción de la persona estaba pasando por alto los procesos de pensamiento y análisis. Cuando los sujetos se sumergían en el éxtasis de la oración, el ritmo se desaceleraba a una frecuencia de 3 Hz. Estos ritmos lentos son llamados ritmos delta y se observan solo en los bebés de hasta 3 o 4 meses, cuando están cerca de su madre con total seguridad. Es decir, que estas personas se habían convertido literalmente como bebés al haber orado. Y la situación del cerebro en ese estado digamos infantil se necesita tanto como otros estados y es vital para cualquier persona. Si no está en tu vida, la armonía se rompe en el cuerpo y emergen las enfermedades. Es un hecho conocido que las enfermedades son disparadas principalmente por situaciones negativas y sucesos que se pegan en nuestra mente. Sin embargo, durante la oración las preocupaciones se mueven a un segundo plano o incluso desaparecen en absoluto. Y de este modo es posible tanto la curación física como la moral y psicológica. El orante se deshace del miedo a la enfermedad, se alivia de las fobias y con ella aumenta la inmunidad. Y por ejemplo han visto que en el caso de pacientes con cáncer en etapa terminal, los orantes vivieron cinco años más que el promedio al orar. Y en el mismo sentido, el neurocientífico Andrew Newberg, director de investigación del Instituto Thomas Jefferson Hospital, ha encontrado que cuando oras cambia tu cerebro. Y una cascada de neurotransmisores descienden en el cerebro, incluyendo la dopamina, que regula el placer, la serotonina, que reduce el estrés, y la noradrenalina, que activa la respuesta de lucha o huida. Otra científica rusa, la ingeniera electrofísica doctora Angelina Malakovskaya, ha llevado a cabo más de mil investigaciones para averiguar las características clínicas de salud de los feligreses antes y después del servicio religioso. Y ha descubierto que participar en la liturgia de la iglesia ayuda a mejorar la salud. En primer lugar, normaliza la presión arterial y los valores sanguíneos. Y las oraciones pueden neutralizar incluso la radiación atómica. Se sabe, por ejemplo, que después de la explosión de Chernobyl, en Ucrania, los instrumentos para medir la radiación señalaban una lectura altísima, fuera de escala a decenas de kilómetros. Sin embargo, la radiación de fondo era normal cerca de la iglesia San Miguel Arcángel, a cuatro kilómetros de los reactores. Los científicos de San Petersburgo también confirmaron, experimentalmente, que el agua bendita, la señal de la cruz y el repique de campanas de la iglesia pueden ser curativos también. Por eso en Rusia las campanas suenan constantemente durante las epidemias. Porque la gama de ultrasonidos del repique de campanas mata los virus de la gripe y la hepatitis y el tifus. Dijo la doctora Angelina Malakowskaya que las proteínas de los virus parecen inhibidos de transmitir alguna infección. Y también sucede que la gente se puede recuperar en los templos cuando toca reliquias sagradas. Hay decenas de estudios científicos que muestran que la asistencia a la iglesia es buena para su salud. Por ejemplo, uno publicado en 2017 por investigadores de la Universidad de Vanderbilt que encontró que los adultos de mediana edad que asistían a servicios religiosos al menos una vez al año tenían la mitad de probabilidad de morir prematuramente que los que no lo hacían. Y otro estudio encontró una correlación fuerte entre la asistencia a servicios religiosos con la reducción del estrés y la mayor longevidad. La doctora Malakowskaya también halló en sus investigaciones que el signo de la cruz mata los microbios patógenos, no sólo en el agua del grifo sino también en los ríos y lagos. Incluso dice que es más eficiente que los dispositivos de desinfección modernos de radiación electromagnética. Investigó el agua antes y después de la bendición y resultó que si se recita el Padre Nuestro sobre el agua y se hace la señal de la cruz, el número de bacterias malignas es 100 veces menor y la radiación electromagnética también. Por lo tanto, las recomendaciones son que se bendiga cualquier alimento y bebida porque eso no es sólo de valor espiritual sino también de carácter preventivo físico. Lo que ha visto es que el agua no sólo se purifica con la bendición sino que cambia su estructura volviéndose inofensiva y curativa. Los espectrógrafos sugieren que el agua bendita tiene una mayor densidad óptica, como si entendiera el sentido de las oraciones y lo mantuviera. Esa es la razón de su calidad curativa única. Pero también encontró algo sorprendente, que sólo cura a la gente piadosa. El agua diferencia el nivel de creencia de la gente. Cuando un sacerdote consagra el agua, la densidad óptica del agua es 2.5 veces mayor. Cuando lo hace un laico que cree en Dios, es sólo 1.5 veces mayor. Pero con la bendición de un hombre no bautizado ni creyente, los cambios son insignificantes. De acuerdo con todo esto, la oración, la concurrencia de los servicios religiosos, o sea, misas, las bendiciones, la señal de la cruz, son sanadores del alma y del cuerpo. Y es por esta razón que se ha utilizado con éxito, por ejemplo, en Estados Unidos para el tratamiento de la esquizofrenia y de psiquiátricos en general. Un estudio de la Yesiva University de Manhattan encontró que quienes asisten con regularidad a servicios religiosos tienen el 56% más de posibilidad de tener una visión optimista de su existencia y el 27% menos de caer en depresión que quienes no lo hacen. En Corea se utiliza la oración para tratamiento de infertilidad. En Alemania, un equipo de investigadores de la Universidad de Akisgrán llegó a la conclusión de que los pacientes con enfermedad cardíaca sufren un 20 a 30% menos de complicaciones post-operatorias y rezan. Y la Universidad de Miami realizó un estudio que puso en evidencia que los pacientes que se habían hecho más espirituales combatían el SIDA mejor que los otros. Tenían un número mayor de células CD4 y una carga viral menor, incluso considerando pacientes que tenían el mismo nivel de apoyo social, optimismo y regularidad en las curas. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre cómo la vida de oración es curativa para el alma y el cuerpo y por lo tanto fundamental para una vida larga y sana. Y me gustaría preguntarte si has conocido personas que se hayan sanado de alguna enfermedad cuando acudieron a la oración y a las misas.